El gobierno ucraniano marcha por la paz en Kiev, mientras en el este los ataques recrudecen. A la cabeza de una masiva marcha por la paz y contra el terrorismo en Kiev, el presidente Petro Poroshenko afirmó hoy que Ucrania está más unida que nunca y prometió que no cederá ni un solo centímetro de su territorio, mientras en el este recrudecen los combates con los separatistas prorrusos. Autoridades rebeldes denunciaron que el ejército ucraniano intensificó en las últimas 24 horas los bombardeos sobre la ciudad de Donetsk, el epicentro del levantamiento separatista. El gobierno y miles de simpatizantes marcharon hoy en Kiev para recordar a los 12 civiles que murieron el martes pasado en la localidad de Volnovaja, en el convulsionado oeste de Ucrania, cuando un proyectil de artillería impactó junto a un colectivo lleno de pasajeros en la provincia de Donetsk, en el corazón del conflicto. El gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos se acusan mutuamente de la masacre de Volnavaja y hasta ahora los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa no han acusado a ningún bando. En abril pasado, milicias separatistas prorrusas, poco entrenadas, tomaron los gobiernos provinciales de Donetsk y de la vecina Lugansk, casi sin disparar un tiro. Poco después y tras la decisión de Kiev de lanzar una ofensiva militar para recuperar el control del territorio, más milicianos y mejor entrenados, algunos oriundos del Caucaso ruso se unieron al movimiento rebelde. Pese al recrudecimiento de los ataques, Rusia y las potencias occidentales férreas aliadas de Kiev siguen negociando una vuelta a la mesa de negociación en Minsk para avanzar en un posible acuerdo de paz.